Música Estamos en la sorpresa Hoy se abren los regalos de navidad Hoy, segundo año Parece que pasó rápido Pero gracias a Dios siempre para adelante Entonces quiero empezar diciéndole algo A mis niños, a mis sobrinos Y a todas las personas que están acá Decirles que este año Ha sido muy mágico Muy sorprendente Y sobrenatural sobre todo Porque ha habido crecimiento Tanto como en mis talentos Los pequeños actores Y proyectos para mí individuales Decirle a producción Que el año que viene Va a venir un año muy duro Se viene un año muy duro Lleno de trabajo Y para mis pequeños actores Una noticia De que se viene Prácticamente Su siguiente paso En este año 2022 Ustedes dejan de ser De mis pequeños actores Para Que sean parte de otro proyecto Porque no los puedo dejar Y se viene la segunda generación De mis pequeños actores Va a abrir El primer casting Diamondcore Va a abrir su primer casting Para elegir a los nuevos Pequeños actores Y ustedes Pues pasan al mejor proyecto Que tengo Prácticamente en mi cabeza Porque escrito no lo tengo Que es su serie y película Tengo que cerrarlo así Decirles que Se vienen cosas muy bonitas Para ustedes De que siempre tendré una idea Gracias a Dios Este Decirles que Si de aquí a mañana No se asusten Porque les veo la cara Como que dejaremos De ser pequeños actores Se me va a ocurrir una idea A mis pequeños adolescentes Mis pequeños adultos Y mis pequeños abuelitos O sea Y decirle a mis pequeños actores Gracias De verdad Se han pasado Siento yo que He Puesto una semilla En cada uno de ustedes Yo entro a grabar mi novela En abril Y ustedes Pues Se van a independizar Cada uno tendrá Su canal de YouTube Por primera vez Tanto querían un canal de YouTube Ahora lo van a tener Mis pequeños actores Tendrán su canal de YouTube Separado Pues bueno Quiero empezar Repartiendo los regalos Si me faltó uno Por ahí Créanme que no lo tuve En mi cabeza Pero sí Trato de Hacer muy feliz A mi círculo Empezando de mi familia A mis amigos A mis novias A mis niños Entonces quiero empezar Llamando A Dulce A mi sobrinita Dulce Este es Dulce Y Dulce Esa ¿Dónde estarás Iwafato? Si no la ves Preocúpate Preocúpate Dulce Ven A ver Ahí está Te regalo Anda Anda a abrirlo Anda a abrirlo Ok Ya él me debe el beso Comienzo a regalarle Los Regalos especiales Que estos niños Yo creo que Cada día Se me ponen más La tecnología La lleva a otro lado Pues bueno A ver Vamos comenzando Por Uy Pucco A ver Pucco Este es Pucco Un saco Felicidades Ese Pucco Ya mismo Abre los regalos Amigos Amigos Magacho A ver Magacho Feliz Navidad A ver Sarigüeya Sarigüeya Ahí está Sarigüeya Ahí está Ahora Los que faltan A ver Vengan los ocho Que faltan A ver Pónganse acá Porque ustedes Pidieron lo mismo Así Pónganse en fila Pónganse en fila Para allá Magacho Para que se puedan ver Ok Ahí está su regalo Pidieron lo mismo Así que Si no Hay dos celulares Chuta Ya les dije Ya Hay dos que tienen Más capacidad Así que A ver Mane Escoge uno El que tú quieras No veas Estos son iguales Ya vayan para allá A ver Rulli Vaya Mija Gracias A ella misma Me la dan a mí En privado Que eso Eso quiere A ver Escoja 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 Ok A ver Ahora sí Podrán hacer Sus tiktok Ahí Tiktok sin rayas Ok Regalo Les voy a dar Regalo Les voy a dar Ahora A ver Gracias a ustedes Gracias a ustedes Tenemos que seguir Nada más Ok Ya Pupuco Siempre te pones A llorar El Pupuco Vamos a seguir Divirtiendo No veas De llorar Andando Nada que ya no hay Joder Eso te lo has ganado Tú Usted llegó Y regresó A su vida Son inmensamente Feliz Gracias Por toda la oportunidad Lo que les enseña Primero Que han sabido Que lo que Todo lo que ellos Perseveran Lo van a alcanzar Las metas Que ellos se tracen Las van a cumplir Y usted Ha sido guía De todo esto En todo este camino Muy felices Ahora más felices Que nunca con una sonrisa Tan inmensa Tan gigante Porque esto es Lo que usted Les ha enseñado Entonces De parte de todos Mis pequeños actores De los papitos De mis pequeños actores Este detalle Para usted Que queremos Que lo abra Que pase el detalle Que pase el detalle Que pase los niños Los papás Parece que se teó Un plama Un plama Que lo abra 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 Esa es una televisión Una televisión De siempre ¡Oh! 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 Ahí se va Los actores Ahí se va ¡Oh! 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 Nos regalaron YFONXXR El mío es rojo Y el de ella es negro ¡Oh! ¡Oh! Estamos felices Y bueno La verdad Yo estoy muy agradecida Con Don Ty por el regalo Don Ty me acaba de regalar Un celular Y me tocó el blanco Y a los chicos le tocó ¡Damí! ¡Damí! ¡Vin! Le tocó el rojo Le tocó el negro Y le han tocado No sé qué más Pero le tocaron rojo O negro Y a mí tocó blanco ¡Hállame tu regalo! ¡Allo! Gracias Don Ty por este regalo Que nos diste Estoy muy agradecido Que yo te multiplique Y te cuide mucho Soy una tigera Para con... ¡Ok! ¡Vamos! Llévate, llévate una silla Este Alex ¡Oh my God! Dale DJ A mí me tocó el de 128 GB ¡Bailando! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Estamos ready! ¡Ey! ¡Qué hermoso! Me gustó el color El forro ¿Cuál es el que tocó? A mí me tocó este El mío Y mi punta A mí me tocó este forro ¿Sari qué te regalaron? Me regalaron una Nintendo Switch Estoy muy orgulloso Porque yo siempre he querido una Además Llego a mi casa y la obra Y me pongo a jugar de una Pero tengo que configurarle Estoy muy emocionado Gracias Don Ty por regalarme esta Nintendo Switch A mí me... Me vino un iPhone Me regalaron un iPhone ¡Pase! Sigan, sigan Tienen que seguir dando Yo no sé por qué se queda creado Este me regalo la vida Miren ¡Se queda en inglés! ¡Ay! ¡Ropa! Muchas gracias Y feliz Navidad ¡Vamos! ¡Suéltala! Me regalaron 400 Allen en rapa Le agradezco mucho a mi tío Por todo Lo que me ha ayudado a mejorar mi vida Me ha ayudado mucho A dar un peso más en la vida A mejorar mi estilo de vida Poder seguir Y le agradezco por todo lo que me ha dado ¡Ok! Y le voy a seguir dando Actuando mejor No, no Voy pegando Más separado 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 Stop que no pare Que sigue el par Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale, pégale Que ya fue En esa fiesta me encontré A mi novia y a mi ex Indeciso me quedé Buscar a Macara un títeres fue Stop que no pare Que sigue el party ya llegué No fue Pepito, fue Tete